Música Al parecer aquí va a ser el punto de reunión Ya estamos viendo que ya se empieza a juntar aquí algo de banda Poco a poco van llegando ¿Cómo andas? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Vamos a ganar Ahí lo traigo Ahí está Ahorita hacemos unas tomas acá Perdona Sí, 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 voy a empezar a hacer ya imágenes Y bueno pues el cáncer que pues aqueja a muchísimas mujeres en todo el país Que nos eches una manita de explicarnos un poquito qué consiste todo lo que estamos viendo aquí Ok, este es el quinto año que se hace lo de la estafeta contra el cáncer Viene rodando desde Tijuana Rueda todo el país Y va a terminar en Yucatán Este año tocó a Yucatán Excelente Se va haciendo un sorteo para ver a qué fundación o a qué instituto se va a ayudar Y en esta ocasión de tocó a Yucatán Nosotras como mujeres en salud fotos y es el segundo año que nos unimos a este proyecto Excelente Este, de qué trata De rodar, de recaudar Hicimos unas estafetas que son las réplicas Viene rodando una estafeta como esta, pero más grande Es la que viene de ciudad en ciudad Y es la que viene recaudando toda la lana Excelente, entonces pues la invitación a todos que les echen la mano Toda la banda que anda aquí que están viendo pues que aporten, que le echen ahí a la estafeta A la estafeta Y también como siempre la causa Y difusión sobre todo para que esto se conozca y pues año con año vaya creciendo un poco más Exacto, de eso trata De que cada año, perdón, se vaya sumando más gente Excelente Y vayan conociendo lo que es el proyecto y de qué trata Y pues obviamente ayudar al cáncer Excelente, pues aquí este lema de Rodando México Pues nos vemos en el camino, vamos a rodar ahí con ustedes Vamos a hacer algunas imágenes y nos vemos ahí en Santa Catarina Les agradece Gracias a todos, gracias Las gracias Las gracias Las gracias Las gracias ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vámonos! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno amigos de Rodando México esta fue otra entrega más pues para la página y para apoyar a este movimiento cabezano de nuestra compañera Ale y bueno pues algún mensaje que quieras dar lo último que nos quieras decir solo quiero agradecer a todos los que asistieron el año pasado fueron 100 motos yo creo que ahora sin bronca lo superamos muchísimas tú con tu dron y tú con tus tomas nos vas a poder decir más o menos cuántas motos fueron pero agradecemos a todos la asistencia el apoyo y pues vamos a darle para el siguiente año excelente pues para el siguiente año cuenta con nosotros pues agradecer a toda la banda que vimos por ahí en el camino los que andan ahí comiendo echándose una chela pero sobre todo que aportaron y ahorita estamos vendiendo los boletos para el casco así que gracias por apoyar pues una entrega más de rodando México gracias a yo amo San Luis también que estuvo presente gracias a ellos y bueno carnal esperemos les guste el video gracias gracias bye bueno ya estamos aquí con mi carnal que te paso y ahí está el video está el video donde te ayudamos a levantar acá la mamalona gracias carnal espense gracias 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 esta fue la entrega de la rodada por el cáncer y bueno pues antes de regresar a San Luis quisimos pasar acá pues a un pedazo de terracería a conocer nos metimos así al azar al primer camino que encontramos y pues está muy padre eh nos venimos aquí a conocer tantito ya vamos de regreso a San Luis ahora sí y bueno banda pues esperemos les haya gustado el video como siempre arrieros y motociclistas somos y en el camino andamos carnales nos vemos en el camino rueden con precaución nos vemos en la próxima entrega armadillo de los infantes vámonos y 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